Música Soy parrandero, si lleno lo niego, con mi dinero me gusta tomar Soy parrandero, si lleno lo niego, con mi dinero me gusta tomar Con tequila, vino y cerveza, yo la tristeza lo mando a volar Con tequila, vino y cerveza, yo la tristeza lo mando a volar Soy parrandero, si lleno lo niego, con mi dinero me gusta tomar Si me borracho con licor, es porque traigo pa' tomar Si me gasto todo mi dinero, yo vuelvo a trabajar Y saliré de parrandero, ángeles para exclamar Música Soy parrandero, si lleno lo niego, con mi dinero me gusta tomar Soy parrandero, si lleno lo niego, con mi dinero me gusta tomar Con tequila, vino y cerveza, yo la tristeza lo mando a volar Con tequila, con tequila, con mi cerveza, yo la tristeza lo mando a volar Música 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 Música